Ahora sí me gusta verlo. Hola, mi gente bonita. Yo soy Benianita Vlog. Sean bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, les invito a suscribirse y que le den un me gusta. Así me ayudarán a que esta comunidad siga creciendo. No aprecia. No aprecia. Claro. Y ve. Y eso es con lo que tiene. Con lo que tiene. No me parece que hizo cara. Si la otra juguete ya la estuvo abriendo sin autorizaciones. ¿Qué le va a hacer? Tiene que aprender nomás. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Está un tiempo así. Dos de cinta. Tiene que aprender. Estoy ahora grabando y otra vez. Ya está. Ahorita. 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 A ver. Ahorita. 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 Gente bonita. El día de hoy, vamos a degustar un delicioso churrasco Beniano. El churrasco Beniano es una buena carne que viene. carne por supuesto, pollo y algunas menudencias de la vaca. Y también está acompañada de la tradicional yuca, arroz con queso y una ensalada. Ah, y no podía faltar también la deliciosa yahua o el picante. Ya no, el último. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Esa es la real ya, ¿no? Parece como unos zombies ¿De verdad? ¿Qué me vas estudiando? Es para ver qué querías comer mañana Bueno, y este es un locro de comida Es de hueso carajo O de charque Esa es la buena Esa es la mejor No, es churrasco, mami Le dije yo, quiero verlo Procurando como es muy graso ¿Viste eso? No, lo quito da pasta Eso le dije yo ¿Está bonita? Ah, bonita ¿Te gusta? Si no te gusta, brígalo, brámalo De una vez ¡Mierda! Muy bonita La verdad que al principio No estaba segura de hacerme un tatuaje Pero en el momento Que el joven me dio la seguridad De hacerme el tatuaje Decidí hacerme Y por lo visto Me gustó bastante Porque no sentí dolor Entonces decidí hacerme un tatuaje Más La cultura japonesa Mucha piel No hay que digamos A mí lo que me interesa A ver que me interesaría Que pues que el paisano Como nosotros somos Sigan surgiendo Es muy raro eso Eso es muy raro Y ¿sabes qué? Y eso pues Llena de orgullo Fue a cualquiera Que es de esta tierra Porque la mayoría Brasilero Peruano Brasilero Yo no he visto bolivianos Ya tatuando Brasilero In 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 ¡Viva! 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 Gente bonita, la verdad, no me juzguen, porque salí con tres tatuajes de este lugar, y lo que me dio la seguridad de poder hacerme estos tatuajes, fue la mano del joven, porque la verdad, no sentí ningún tipo de dolor. ¡Viva! 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 gracias por acompañarme en un vídeo más espero que le haya gustado haber compartido conmigo el día de hoy y no se olviden de suscribirse a mi canal chau gente bonita